Por iniciativa de la Red de Educación Ambiental de Encarnación y el aporte de varias cooperativas, se dio inicio a la campaña permanente en la playa San José, denominada Tapitas que Suman, a beneficio del Senade. Empoderamiento, trabajar con esa concienciación de poder aportar y ver cómo ir depositando las tapitas, pero como dijo justamente las compañeras de la red, tratar de evitar el tema de las basuras, porque justamente ayer se instaló el punto y hoy estaban comentando que ya encontraron algunos desechos y ese va a ser un gran desafío, el desafío más que nada va a ser el hecho de ir depositando las tapitas y no otro tipo de residuos. Tiene ambas finalidades, aportar un poquito y trabajar con este tema del Senade. ¿Esto está abierto para todo el que quiera tirar y aportar su tapita? Sí, 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 por favor, el que quiera, estamos acá y justamente tiene unas indicaciones ahí, tapitas que suman, ¿cierto? Primeramente depositar las tapitas y luego sacarse una foto y compartir, que va a ser una forma también de ir impulsando este tipo de emprendimientos. Estamos habilitando el eco punto corazón de la campaña Tapitas que Suman, es una campaña con doble fin, tiene un fin solidario que es ayudar al Senade para que cumpla sus objetivos, para que lo siga haciendo de la mejor manera, y también un fin ecológico, estamos previniendo la contaminación por plásticos de nuestra playa, de nuestro hermoso río Paraná y también estamos previniendo la propagación del dengue, porque en una tapita, según las investigaciones, se pueden formar 30 larvas, mosquito transmisor del dengue. Entonces, esperamos que todas las instituciones y las personas sigan sumando a esta campaña Tapitas que Suman y agradecemos de sobremanera a los medios de comunicación. Con la instalación del eco punto exclusivo para plásticos, un receptor metálico en forma de corazón, con el fin de obtener recursos económicos para apoyar al Centro de Ayuda al Discapacitado de Encarnación.